Hola, soy yo, que entre María Tendero va a ser, que estoy en casa, que estoy en casa de mi mamá, y mi mamá, no es. Ah no, me estaba echando la cama más. Aquí está, ahí está, me voy a faltar, y los enseño, y acá está, ¿los enseño? Sí, ok. ¡Esto se retira, me falta! ¿Qué es lo que voy a decir? ¡Aquí está pirón, salta! La gente me da pastas, te pasa, y... Es que los chicos, tienen que hablar eso内ando, y la conta, Jejejejejejejejejejejejejejejejeja. Y ahí, la madre, seуетen, que me sale de Alles, el hermano y el hermano, que me dice bravorecejejejejejejejejejejejejejejejeje y y y y y y